La gimnasia artística le dio a Colombia su primera medalla en París 2024. Ángel Barajas hizo historia el lunes al ganar la plata en la final de la barra fija. El joven, que el próximo lunes cumplirá 18 años, logró un puntaje de 14 con 533. El japonés Shinozuke Oka obtuvo la misma calificación, pero resultó vencedor por mayor puntaje en la ejecución. Barajas se había destacado el año pasado en el Campeonato Mundial Juvenil, donde ganó medallas de oro en suelo y barras paralelas, plata en all-around y bronce en barra fija. En 2024, el año de su debut en la categoría mayor, logró la primera medalla olímpica para la gimnasia de su país.